Paola Iaceta, Niebla del Riachuelo, Tango de Cobián, Cadícamo. Tu río fundeadero donde van a recalar, barcos que en el bueye para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a huyar, barcos que en el bueye para siempre han de quedar. Durban un cementerio de la nave que al morir, sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Miebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo te sigo esperando. Miebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Miebla del Riachuelo, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. Miebla del Riachuelo, nunca más la vi. Miebla del Riachuelo, nunca más la vi. Miebla del Riachuelo, nunca más la vi. Llevar bordas de lanchones sin amarras que soltar Triste carabona sin destino, una ilusión Como un barco preso en la botella del Fibón Miebla del riachuelo, amarrado al recuerdo te sigo esperando Miebla del riachuelo, dese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mi río Esa misma voz me dijo adiós